Cuando yo digo el nombre de María, que para mí es la voz del agua clara, es como si a los campos me asomara, con la mano de un niño entre la mía, porque su nombre es campo en lejanía, con más tranteros de fragante vara, y ella en las manos lleva y en la cara, los olores suavísimos del día. Así pues fue el amor sencillamente, quien su nombre inscribió sobre mi frente, con cinco letras de melancolía, así pues fue el amor sencillamente, y no es mi voz sino el amor que encanta, como espigas sonora en mi garganta, cuando yo digo el nombre de María, cuando yo digo el nombre de María. Cuando yo digo el nombre de María. Cuando yo digo el nombre de María.